Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal Norma? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, pero te veo en el otro sentido Ah, estamos también ¿No ves cómo sigue? Hemos rotado, sí ¿Qué querés que yo te haga preguntas y vos me haces? No, quiero yo haber escrito un cuento Bueno ¿Cómo se llama el cuento de hoy? Este cuento se llama El encuentro con el poeta El encuentro con el poeta Así que no te asustes porque son dos poetas los que están dialogando de alguna manera Y dando sus metáforas y sus cosas Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver ¿Qué me dijiste que no me asuste? ¿O cómo es? Sí, de tanta metáfora y tanta cosa rara Vamos a ver qué pasa Ok, vamos a ver si podemos escuchar bien El viaje no es demasiado largo, me dijo Tienes que ir a la estación del sur y tomar el tren que parte cada cuarto de hora Y bajarte en la sexta estación que se llama Rosario Caminar al costado de la vía unos 200 metros para luego cruzar la calle Y allí verás una hilera de árboles que don Joaquín Con sus manos de jardinero Entrelazó sus ramas que formaron el techo de una galería de hojas frescas Que daban al silencio de las tardes Después de pasar por un taller mecánico, me dijo Y a pocos metros, bordeando el cordón lleno de flores silvestres Está mi casa, donde nos reuniremos a leer poesía Hasta que el aire se enrarezca Y caiga pesadamente convertido en el rocío de la noche Y así lo hice Era verdad, el viaje no era demasiado largo Y no me costó mucho entrar en el mundo de la poesía Porque en un momento comencé a sentir Que cada paso mío era una larga cadena de edades Y en cada paso comencé a sentir que dejaba manojos de milenios Que me tomaban en vilo Y mis pies ascendían y ascendían Hasta que dejé de ser yo Y me transformé en un montón de cosas Ya hechas y casi una inmensidad de cosas por hacer Bueno, ya es tiempo que me explique Iba a una reunión con un poeta En su casa Y estaba emocionada En realidad me embargaba un sentimiento extraño Como si todo lo que hubiera dejado Debajo de mí en este mundo por el que ando Hubiese sido tocado por mis pies Aquellos de siempre Los pies de mis sueños sobre la tierra Que ahora de pronto se extendían hasta la infinitud Hasta tocar la punta de las estrellas Y las constelaciones que habían en mis manos Para indicarme el camino Que habría sido dictado por mi oráculo Pero no estaba en el aire Estaba tocando las orillas del mundo Y en esa marginalidad Iba a introducirme en el mundo de la poesía Después de atravesar las calles indicadas Me encontré con el taller mecánico Y con la esposa del mecánico Sentada en la puerta que tenía un hijo al pecho Y una placidez en la cara Como si estuviese alimentando A todos los niños de la tierra Comencé a escuchar una música Que salía de la casa Y un olor a cuerpos me invadió Como si fuesen cuerpos Buscando otros cuerpos Para vibrar en el mismo registro Quiero ubicar una mujer en la poesía Me dijo De esa mujer nacida del agua De esa afrodita Quiero su complicidad Su forma de desplazarse Que me enseñe esa manera de estar aquí Y luego en otra parte Que me enseñe cómo es tener una caverna En el cielo donde guardar Los ídolos confusos Siempre moviéndose en forma circular Suspendida en la atmósfera Un polvilio o polen Como el sabor de una nube Que se evapora en los labios Y a continuación Una lluvia cálida En cierto modo melancólica En cuyo centro surge siempre La presencia de la mujer No supe qué contestar En realidad no tenía ningún pensamiento Solo se me ocurría Que era en su camino Donde podría encontrarla También yo me interrogaba Menudo sobre cosas Sin obtener ninguna respuesta Solo en el poema está la búsqueda Me dije Que me llevará A alguna puerta abierta Que a su vez Me llevará A otras puertas Imposibles de abrir A veces por ejemplo Me preguntaba ¿Por qué canta la lluvia? ¿Qué es ese deseo Que tiene de palpar los cuerpos? ¿Por qué los pajaritos Cantan cuando llueve? ¿Por qué vaga Tanto por el mundo? ¿Por qué no solo canta Por mojar los techos Y las plantas O escurrirse entre las piedras O salpijarme las piernas De mi caminar apresurado? ¿Canta porque saboreó El gusto de la tierra? ¿Y por qué a veces no canta? ¿Se ausenta para encerrarse En su mansión Sin muebles Ni espejos Y camina Como una sonámbula Y se parece A una mujer Cantando bajo la lluvia Una canción de adioses? Sí, sí Me dijo Pero El viaje No es demasiado largo Terminará Algún día De estos Y habrá que salir Al aire Al amor Al silencio Tragado por los mares Para que la interrupción Sea sin ninguna piedad Sin ninguna sorpresa Jugamos Con las mismas trampas Que la travesía Nada puede asustarnos Y no nos espanta La soledad Y todo nos importa La política La guerra Los noticieros El mercado Las escuelas La salud Los impuestos Las fábricas El grito De las multitudes Esas cosas No nos son ajenas Todas son réplicas De mí De nosotros Los poetas Por eso somos Los dueños Del fuego Y del amor Pero no te preocupes Ahora por esta voluntad Empecinada De ser libres Solo después Sabremos el precio De todo amor De toda liberación De toda esperanza Tal vez Es la propia vida El precio Pero ocurre Que tampoco Somos dueños De ella Nos miramos Lentamente Mientras nuestros pasos Tomaban distintos Destinos Sabiendo Que en algún Otro cruce Volveríamos A encontrarnos Salí Bordeando La orilla Cubierta de flores Silvestres Y me perdí Caminando Por el entramado De hojas frescas Entrelazadas Por las manos Del jardinero Que se llamaba Joaquín Y que también Sabía escribir A su manera Y ahí Terminó Muy bien Qué lindo Muy lindo Cuento Sí Muy lindo Cuento Es un encuentro Entre dos poetas Bueno Una conversación Una conversación Así que además Cada uno Deja hablar al otro A desarrollar Sus ideas Y después Hay unas imágenes Maravillosas Sí Hay imágenes ¿No? Hay unas imágenes Y después Viste que hay una reiteración Porque el viaje No es demasiado largo Me dijo Al principio Así lo de la distancia Que era Diciendo Que tome el tren Y que me vas Son seis estaciones Nada más Pero después retoma La frase ¿No? Dos o tres veces Sí Sí Que es verdad Tenía razón Que no era demasiado largo Y después vuelve a tomarlo De la distancia ¿No? Sí Él dice No Es que el viaje Es demasiado No, no, no Pero no Como si no hubiese tiempo Hay que salir El viaje No es demasiado largo Hay que salir Al aire Al mar Al amor Sí Claro Porque es como La distancia Del poeta Con la poesía ¿No? Sí Es decir Que está ahí cerca Hay que tirarse Y ahí viene ¿No? Tirarse Al aire Al mar A empezar Y que el poeta Se ocupa del fuego Y del amor ¿No? Sí Por eso somos Los dueños del fuego Los dueños del fuego Y del amor Todo nos interesa Todo nos importa Y después Todo el principio Que era sobre la mujer Que él viene ¿No? Y te interpela Con unas preguntas Sobre la mujer Ah, sí Porque él quiere Este poeta Quería meter la mujer En la poesía Me preguntaba ¿Cómo me meto? Yo la quiero A la mujer del agua A la afrodita Esa Quiero meter eso En la poesía Me preguntaba Y yo No tenía respuesta ¿No? Qué sé yo ¿Cómo es meter la búsqueda? En el camino Está la búsqueda ¿No? Que te lleva Una puerta que se abre Y a un montón de puertas Que a veces se abren Y otras veces no Pero esa era la intención ¿No? Meter ¿Cómo hacer para meter La mujer en la poesía? Pero me parece Que está ¿No? Está en el cuento La mujer Pues mira Como si lo hubiésemos preparado Yo tenía seleccionado De este libro Sí Una mujer se inclina Hacia la tierra Ajá La maleza Pensando en el contacto De la tierra Y su semilla Una mujer Viste de negro Destenido Tiene su piel Curtida Por los vientos Y el sol No anida En sus bolsillos Ni en sus piernas Una mujer Entreteje Los sueños Del futuro Inclinada Mirando la humedad Y los terrones Piensa En lo que No puede pensar Y se entrega Placiente A los olores Frescos Que salen De sus manos Tirando De los tallos ¿Dónde están Mis preferidos? Y el patio Se puebla Ahora De palabras Indecisas Mil hojas Verde Amarillentas Dibujan Formas Del murmullo Ídolos Caen De templos Primordiales Entre rituales Polimorfos Entretejiendo Nudos Donde la memoria Devuelve Devuelve Los espectros Y caen Uno a uno Los recuerdos Un pasado Brotado Palpando El tacto Verde Que enturbió La arboleda Agolpando Las sombras Que querían Beber La líquida Espesura Ahora Convertir En un árbol De viento Enredado En el aire Una abertura Más allá De lo mirado Se convirtió En su sexo Un pensamiento Sin ideas Solo Formas Combinadas De diversas Maneras Y dentro De ellas Un anillo De cables Conduciendo Ecos Luces Deseos Cáscadas De labios Habitando Las grietas Donde el insecto Entreteje Los hilos Agrizados Donde colgar La luna No hay adentro Ni afuera El alfabeto Es la madera Del tronco Calcinado Que murió Entre las llamas Incendio De resurrecciones Y el tiempo El tiempo Que no vuelve Es la inclinada Cabeza Que mira Entre las hierbas La estrella Que se tiñó De verde Y que arrastró Consigo El continente Geográfico Donde una mujer Bebe el humo De su hoguera Y arranca La música Nocturna Que las yemas De sus dedos No han inventado Todavía Que viajes Así está Claro Es una Ah y después Hay otra Mi mujer Mira está Mi mujer A ver Mi mujer Porque eso Me parece Que se lo copia Al retorno Sí Está mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Opaca luz Opaca luz En medio En medio En medio Del océano De voces Que carecen Del arrullo Necesario Para tranquilizarla Para mecerla Como un niño Cuando siente Que todo Se transforma En polvo Cósmico En esquirlas De luz Que escapan Detrás Del horizonte Mi mujer Ausente A veces Por periodos Largos Donde el duelo De ausencias No pide arreglo Y ella Permanece En sombras Extendiendo El pergamino De los nombres Siempre Cambiantes Siempre Firmas Inexactas Dando cuenta De lo desconocido Mi mujer De cabellos De plata Que mira Distraída Sin comprender Del todo Que anima Al universo Ni que presencia Atolondra En trinos De pájaros Celebra La luz De un nuevo día Mi mujer Hoy No se pinto Los labios No esperó Ser llamada Querida Por algún Semejante De este territorio De cielos Y de aguas Donde la inmensidad Asienta Su aposento Sobre la desmentida De los límites No disolvió El planeta Aún Su cuerpo Dolorido Pero su grito Perforó El abismo Y rodó Por tierra El fundamento La ilusión La ilusión Perdió Lo que se escapa Se licuó La materia Organizada Y un halo Misterioso Avanzó Lento Como marejada En su retiro Avanzó Lento Como marejada En su retiro Una visión Una visión Una visión Una descripción Sí Pero Claro que se podría seguir ¿No? Con esa mujer Sí Yo creo que Son varias No disolvió El planeta Aún su cuerpo Dolorido Pero su grito Perforó El abismo Y rodó Por tierra El fundamento Claro Qué lindo Qué bueno ¿No? Como La presencia De la mujer ¿No? Como viene A romper Todo Todo lo humano Bueno O lo hace humano Más bien ¿No? Lo hace humano Lo hace humano Pero rompe Los fundamentos Que como las leyes Duran ¿No? Claro Eso La mujer ¿No? Está muy bien La ilusión Perdió Lo que se escapa Se lucubó La materia Organizada Y un halo Misterioso Avanzó Lento Como marejada En su retiro Muy bien ¿Eh? El halo Misterioso ¿No? De un nuevo mundo Un mundo Con una mujer Sí Pero hay una disolución De ella Ahí en el final ¿No? Ajá La materia Organizada Perdió Ajá Se disolvió La materia Yo pensaba Que eran más bien Las ideas ¿No? Con la presencia De ella La ilusión Perdió Lo que se escapa Sí La ilusión Es lo que se escapa ¿No? No está nunca Queda como ilusión Y que como el pensamiento Organizado Pues se tuvo que lucuar Porque con la presencia De ella Se diluyó todo Tuvo que ser otra cosa ¿No? Que avanzó Como un misterio Bueno Que se yo Cada uno Se hace la película De cuantas puertas De cuantas puertas En el poema ¿No? Sí Eso es lo bueno Con quien interpreta ¿No? Que para ti Cada uno Pueda hacer su viaje Ahí en el poema Está Por eso ¿Qué digo? ¿No? ¿Qué digo en el poema? Pero por eso Que a veces Hay poemas Sabes que Hay poemas Que parecen Demasiado claros Con lo que dicen Sí Parece que el mensaje Solamente puedes entenderlo De una forma Porque no tiene Tanta magia Digamos Están muy bien escritos Y todo Pero que lanzan Un mensaje Clarísimo Sí Pero ¿Se trata de eso? ¿Se trata de que todos Se metan en el poema? ¿No? Que todos Llegan Su interpretación Del poema Tomen del poema Sí ¿No? Para Sí Claro Porque cuando tenemos No porque era Carilda Creo que decía Que a ella le parecía Que había que escribir De manera muy sencilla ¿No? Para que realmente La poesía Esté al alcance De cualquiera Que cualquiera La pudiese leer Y que puede ser Tocado por esa escritura ¿No? Sí Pero de manera sencilla El que es sencilla Cuando uno tiene En la cabeza Un caos A veces O una falta De sencillez O una complicidad O una complicación O una cosa ¿No? A veces es falso Es fácil Es para que me entiendan Y otras veces Ni yo me entiendo También ¿No? Es de una otra Complejidad La que se pone en juego ¿No? Soy yo La que trato De decir algo Pero que para ti Es totalmente diferente Claro Y lo que tú dices No es que vas Con un pensamiento previo Sino que tú también Descubres En lo que escribes Los pensamientos Que estás ahí ¿No? En todo caso Expresando Porque esa es la escritura Puede más que yo También ¿No? Puede más que mi razón La escritura Me hace decir cosas Que yo no había pensado Claro, claro Por eso que a uno Le conviene ir leyendo Su poesía También para darse cuenta Que eso lo pensó ¿Qué momento? ¿Qué instante fue ese? ¿Qué instante? ¿No? Porque fue un instante No fue mi yo entero Puesto ahí ¿Entendés? Sí, sí, sí Fue la captura De un instante Y después Mi yo desapareció Ahí Ahora cuando vuelvo a leer Yo digo ¿Y esto qué no? ¿Cómo es? ¿Cuándo fue? Pero que ahí Te lo puedes apropiar ¿No? Sí Como bueno Que yo también Me lo puedo apropiar Porque ahí ya no No te pertenece Solo a ti ¿No? Que una vez que está publicado Eso también me lo puedo apropiar Y pensar que tiene clavo Por eso es Pero me preguntaba Por esos Esos poemas Así que a veces Son muy sencillitos Muy claros Sí Y que mandan un mensaje Ahí ¡Pum! Bueno, es otra poesía No tiene por qué ser Ni buena ni mala Es otra manera Es otro escritor También Es otra escritura No, y que además Es una cosa Que da goce Igual leer ¿No? Sí Mira, está escrito ahí Mira cómo lo dice ¿No? Y eso Pero que ves las ideas claras Ahí son ideas que son Que son interpretables cada vez ¿No? Sí Que parece como una amplitud Una amplitud mayor Como algo más Más amplio ¿No? Esa poesía Que cada vez que la lees Es como cuando leemos Amenaza ¿No? Que Amenaza tiene Una complejidad En la sencillez de sus versos Tiene una complejidad Ahí como una condensación Impresionante Que cada vez que lo vas a leer Es ¡Ah! Claro, claro ¿No? Y qué es lo que perdura ¿No? También Estás hablando De lo que perdura En tanto Lo volvés a leer Dice Te pasa un tiempo Volvés a leer Y ¡Ah! Claro, yo he cambiado Yo he cambiado Y además Esa Claro Esa concentración ¿No? Esa condensación Que tienen sus versos Que de repente Te pones ahí Y ves otra cosa Te pones aquí ¡Ah! Y siempre hay como Esas sorpresas ¿No? Van dentro de la Por eso que Y bueno Pero Amenaza Realmente es un Un ejemplar Particular Porque tiene sencillez Y complejidad Claro Eso Y bueno Él es eso ¿No? Es sencillez Y complejidad Pero yo soy Otra Sí, sí, sí Que no hay Pero No hay una Una sola manera De la poesía ¿No? Después acá Estos dos Que conversan En el cuento De hoy ¿No? Él quiere una cosa Él quiere poner ¿Cómo es poner Una mujer En el poema Así ¿No? Quiere esa mujer Del agua La afrodita Que surge Que surge Del medio Del poema Mira, claro Es esta Es ella Que quiere eso ¿No? Una mujer Pero ella La razón Ella La que piensa Y si yo No tenía respuesta ¿Qué es eso? No tenía ningún Pensamiento Solo en el camino Estar a lo que buscan Y en el camino Está una puerta Que se abre Y hay otras puertas Que se abre Como apertura Pero también Se abre a otras puertas Que no se pueden abrir Que es la La cuestión De enfrentarse Con Con lo infinito ¿No? Ajá Hay puertas Que se pueden abrir Sí, hay puertas Que no Y hay puertas Que son Punto final ¿No? Ahí es Una puntuación Impenetrable Sí Bueno, pero Impenetrable en ese momento ¿No? Porque no se puede abrir todo No puede estar todo abierto Todo el tiempo Sí Pero digo que son caminos ¿No? Ajá Que abre la poesía A veces abre puertas Por ¿No? Claro, pero ahí En tu relato Me sorprendió Porque tú dices No, no sabía Qué contestar Sí ¿No? Y yo pensé Pero habla Habla Pero al final Le mandaste a él A que vaya averiguando Él Escribiendo Cuando él te decía Cuéntame algo Para ver si se me abre Alguna Alguna puerta No, y tú le devolviste La pelota Le dijiste Búscala tú Yo también Yo también arribo A preguntas Que no tengo respuestas Yo también soy Esa que no tiene todas las respuestas Que la busque ¿No? Yo no la tengo Que la vaya haciendo ¿No? Que la vaya haciendo El cuento El cuentito de mi infancia Que llueva Que llueva La vieja Está en la cueva Los pajaritos cantan ¿Y por qué cantan Los pajaritos Cuando llueve? ¿No? Bueno, también ¿Qué vas a decir? ¿Por qué cantás? ¿Por qué a veces Está la lluvia Y a veces desaparece? ¿Y por qué? ¿No? Digamos Son figuras Que uno Las goza ¿No? Las ama Pero el origen Se perdió ¿No? Si no tiene No hay respuesta Claro Claro Sí, pero digamos No hay respuesta Pero poéticamente sí Ah, sí Poéticamente sí Por eso que es ¿No? Que en la escritura Que uno puede inventarse Razones O explicaciones O nada O ni explicaciones Ni razones Que puede poner otra frase ¿No? Para seguir con él Los pájaros Que cantan Bajo la lluvia Sí Tengo un libro ¿Eh? Que se llama Cuando está por llover Los pájaros No vuelan No vuelan No vuelan Por eso pueden cantar Quizás ¿No? Sí No, pero no cantan tampoco ¿No? Creo que están abrumados Con la lluvia Están abrumados Bueno, pero el verso De la infancia Decía que Los pajaritos Cantan Ok, ok, ok Sí, está bien Está bien Vete a saber El lenguaje Además hay tantos pájaros Que algunos cantarán Sí ¿No? Que no son todos iguales Algunos pasarán Quieres leerlo El poema ese Cuando está por llover Los pájaros No vuelan Ok Me dijo el cochero Esa mañana Sí, sí El taxista ¿No? Dijiste Sí Este Cuando está por llover Los pájaros No vuelan Y entonces Y entonces a todos mis padres Está dedicado el libro En la página 63 En la página 63 Rencor Mi viejo rencor Cuando está por llover Cuando está por llover Los pájaros No vuelan Me dijo el cochero Esa mañana Que sorprendió La inocencia De mi estado Porque yo no sabía Que las plumas mojadas No despliegan Y que morirse en vuelo Es el dolor del pájaro Cuando está por llover Viene un silencio pesado Presagiando una inquietud Una quietud de alas Un tiempo de futuro de horas Un verbo impersonal Se viene la tormenta Cuando está por llover La tierra se emociona Suda olora mojada A veces se levanta En el grito del aire Que precipitadamente Atraviesa desfiladeros De fenómenos Con cargas y descargas La plata gana al oro Y el sol huye Del horizonte derrotado Cuando está por llover Me acuerdo de mi padre Sentado en la vereda Cantando en otro idioma Yo, pequeña alegría Corría de su lado Se alborotaba el patio Las viejas Y la cueva Que llueva Que llueva Era el milagro Después llegaba a la ventana Buscaba su detrás Miraba en un segundo plano Las gotas Que lloraban de misterio De natural De tiempo Trinaba como ellos Sin saber Que el suspenso Que el suspenso Sentencia Sentencia Que el suspenso Sentencia Una extrema quietud Cuando está por llover Los pájaros No vuelan Es otra poeta Es otra poesía Me parece De otra sencillez Ahora llama su poesía sencilla Otra sencillez Dice Es una sencillez Diferente Bueno, es otra Bueno, que tú me has metido De ese carril Pequeña alegría Pequeña alegría La niña Una pequeña alegría Pues muchas gracias Muy lindo Y me encanta Que sigas así Con esa eficacia Vamos a decir Ese ritmo semanal Muy bien Bueno Hasta la próxima Clemón Hasta la próxima Gracias a ti Norma Hasta luego Chao Chao Chao